¡Vamos! 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 ¡Vos, dos, cuatro ¡Incindle, en diez! ¡Mi entrada al transporte! ¡Gracias! 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 Jéssica Benavides, ¡a ver ese aplauso bien fuerte! a cuantos ilusionados ha dejado debajo del escenario Jessica ahora a cuantos muy bien y se armó nomás y se armó bueno, vamos a quedar con la gente del sonido y ya seguimos porque queda muchísimo para disfrutar en esta hermosa noche aquí en Unquillo, ya volvemos gracias